Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas... Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal. Mi nombre es Natalia y yo les mando un beso muy grande desde Costa Rica. Como pueden ver, el día de hoy estoy súper bien acompañada. Ya saben que eso significa que la clase está buenísima. El día de hoy les traemos una clase en conmemoración al mes del orgullo que estamos celebrando este mes de junio. Así que váyanse de una vez a Instagram y me etiquetan en sus historias bailando y celebrando con nosotros esta clase porque nos encanta verlos ponerse fit con nosotros. Aquí como siempre les dejo las estadísticas polar de la clase del día de hoy. Pero recuerden que lo más importante es disfrutarlas. Si ya ustedes están listos, vayan a darle me gusta al video abajito para saber con cuántos cuento y si ya están llenísimos de energía. Preparen ropa, zapatos cómodos, hidratación y un pañito. Van a ver que lo van a necesitar porque esta clase está deliciosa. Así que ahora sí, vamos a bailar. ¡A la otra! ¡No, ya está! ¡Quieres solo todo lo que querías hacer! ¡A los dos lados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aca la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! . . . . . . . . . ¡Vamos! 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 Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó, llegó. Llegó. Llegó, llegó, llegó. Llegó. Ven arriba. ¡Llegó! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Cu worst ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lévole! ¡Lévole! ¿Qué es lo que hay? ¡Aguanta! ¡Lévole! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Muy bien, chicos! Así terminamos una clase más Ponte Fit Bailando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que ustedes también la hayan pasado delicioso. No se vayan sin antes llenarnos los comentarios de colores y contarnos cómo les fue y desde qué país se están poniendo fit con nosotros. Gracias a mis chicos el día de hoy. A Roby, a Luisca, a Giovanni, a Esteban y a Eri por toda su preciosa energía como siempre. Y a Doer Fitness por brindarnos este precioso espacio para bailar el día de hoy. Recuerden que en Instagram nos vemos todos, todos los días con mucho ejercicio, con mucho baile, así que vayan a seguirme por allá. Y recuerden darle click abajo al botón que dice compartir para que le lleven esta clase a sus amigos, a sus familiares, en sus grupos de WhatsApp, en redes sociales, para que se pongan tan guapos como nosotros. Si esta clase del día de hoy les gustó, estas dos que les dejo al ladito les van a encantar, así que si tienen mucha más energía, vayan a seguir bailando conmigo por allá. Y darle click a esta foto significa suscribirse al canal, porque en este canal nos ponemos cada día más saludables, más fuertes y más felices y es totalmente gratis. Yo les mando un beso enorme, nos vemos en la próxima, chao.